Bueno, el presupuesto total de la Dirección General de Escuela asciende a 46.295 millones de pesos, el cual el 94% se destina a salarios, salarios llame sueldo docente y transferencias a colegios privados, y el otro 6% se destina al gasto operativo de mantenimiento de las escuelas. Hemos incorporado en el presupuesto 2021 el Mendoza Duca, es un programa que se aplica a cada una de las escuelas, los directivos de cada escuela son los que presentan este programa, se puede invertir en bienes de capital y en horas para las trayectorias débiles que cada cuerpo directivo lo disponga. Después tenemos también los módulos alimentarios, 1.300 millones de pesos, ahí lo anticipaba el Director General de Escuelas, en el mes de diciembre se van a entregar estos módulos como no se hacía en años anteriores, y la inversión muy fuerte en infraestructura con un 76% más de lo planteado en el año 2020. La ejecución total va a ser del 98% ya con los números del mes de noviembre de salarios, ya estaríamos casi casi en ese mes de diciembre y completar con el año. Aproximadamente es un 20% más, esto es en cuanto al número fino, y cualitativamente todo esto que te explicaba, mayor inversión en infraestructura, mayor inversión en conectividad, 50 millones de pesos para la compra de salud, el presupuesto que se hizo el año pasado, que van a ser empregadas en toda la provincia, y bueno, una fuerte carga con los módulos alimentarios, si bien no sabemos si van a volver a comenzar los comedores o no, sí tener contemplado en el presupuesto 1.300 millones de pesos para módulos alimentarios.